En el municipio de Cerro Azul, un grupo de pobladores emprendieron una campaña de limpieza en arroyos de la zona, encontrando toneladas de desperdicios entre los que destacan bolsas de residuos médicos como jeringas usadas, gasas con sangre y medicamentos. Se empezó con la limpieza después de Chapoliar y encontramos un costal que estaba repleto de jeringas, jeringas de algunos medicamentos. No sabría decirle con exactitud de dónde viene, pero sin duda es una contaminación que la verdad no debería de estar pasando. Vecinos de la colonia Refinería se dicen preocupados al referir que estos espacios se han vuelto basureros peligrosos dispersos en toda la región. Prendió esa ocasión cuando íbamos aquí limpiando porque aparte de desechos médicos y llantas, El problema de los desechos médicos es que a veces venimos a limpiar, casualmente venimos a limpiar y a veces no traemos guantes y eso puede implicar que a veces se desate alguna pequeña enfermedad en cadena por contaminación o por infección que generan las jeringas, ya que no sabemos qué contenían. Desafortunadamente, las autoridades locales y el sector salud han hecho caso omiso de estos hallazgos. No hemos visto apoyo alguno por parte de las autoridades de aquí de Cerro Azul. Esto está pasando casi en todos los arroyos, en los arroyos de Aguas Negras. Este es uno de varios que hay en otras colonias. Son cosas que no se deben de hacer, le están haciendo daño a la sociedad, le están haciendo daño al ecosistema. Fétidos olores, problemas infecciosos, dengue e inundaciones son algunas de las consecuencias que arroja la problemática, por lo que colonos afectados podrían poner en práctica las medidas necesarias para identificar y frenar a quienes se dedican a contaminar el suelo y el agua que los rodea. Mayra Rojas, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!